Hola que tal amigos, yo soy Fatom, espero que estén muy bien el día de hoy, que pasen una muy buena semana, inicio de semana con todo, hay que echarle muchas ganas, a veces los lunes no dan ganas de hacer cosas porque bueno, la pasamos super bien el fin de semana, pero hay que echarle ganas, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer de todo, pero bueno, vamos con el primer sobre, el primer sobre. El primer sobre del día de hoy, y hoy les tengo unas cositas que contar, ahorita les voy a contar, pero primero vamos a ver que nos sale y es el Kenneth Omerugo de Nigeria, este cuate como que se acaba de despertar, se acaba de despertar el vato, y luego tenemos de Francia, tenemos a Anthony Griesan, o que Griesman, algo así, está medio extraño el apellido, nunca había visto un apellido así. Primera vez, primera vez, si alguien se quiere poner ese apellido, alguien le gusta, Fernandinho, Fernandinho, el cabeza de huevinho, digo este, parece chocolatinho, y bueno, si quieren hablar portugués, brasileño, agreguenle inho al final. Salif Sané, de Senegal, este es el, la versión de, ¿de quién? De alguien, ¿verdad? Entonces Camil Grosicki, Grosicki, de Polonia, es un polandés. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver que si no nos salen muchas repetidas el día de hoy, porque en el video anterior nos salió un paquete completo repetido, si no lo han visto, chequenlo, chequenlo. Y bueno, les quería contar unas cosas, ¿verdad? Primero, pasé como dos, no se fueron dos o tres días de que no subí video, fue porque estaba ocupado, porque tenía que dar una conferencia, una conferencia, o sea, hablar frente a muchas personas, que en realidad pues fueron treinta, como treinta personas aproximadamente, o sea, imagínense, te paras frente a treinta personas y tienes que hablar por cuarenta minutos, cuarenta, cuarenta y cinco minutos, esta no está repetida muy bien. Entonces, y sobre un tema en específico, entonces pues yo tenía que hacer eso y tenía que estudiar, tenía que prepararme para lo que iba a decir frente a estas personas. Entonces, por eso estaba ocupado y aparte de eso de que tenía mucho trabajo, porque, por ejemplo, en Brasil ya solo nos faltan dos, nos faltan dos nada más para terminar de llenar el país, lo que es el álbum, ¿verdad? Entonces, les decía, tenía mucho trabajo porque en el siguiente mes, que es septiembre, hay un festival en la ciudad de Oakland, California, que está aquí, digamos, casi al lado de San Francisco, entonces, va a haber un festival y yo estoy encargado de hacer la publicidad. Terminamos de llenar una página de Polonia y solamente nos faltan dos para terminar de llenar el país que viene. Se está poniendo bueno esto. Al fin vamos a ir llenando. A ver qué país llenamos primero, ¿eh? Polonia o tal vez podría ser Brasil. Esta está repetida. Entonces, les decía, tengo que hacer la publicidad para un festival, ¿verdad? Un festival viene siendo como una feria o algo así. Entonces, tengo que hacer la publicidad y yo he estado ocupado para eso. Sí. Con la planificación y armando el equipo de trabajo, el equipo que me va a estar ayudando y así. Entonces, tenemos el siguiente sobre, Thiago Sionek, de Polonia, también. Él está ahí preparado. Pero ahorita, pues, ya terminé con lo que es mi conferencia y pues ya darle otra vez con los videos y vienen otras cositas más unboxing y cosas así. El Juan Wedding en Echan, él es de Corea. Muy bien, este también. Alguien que lo despierte, por favor. Alguien que lo despierte. Un par de cachetadas bien puestas. Así se despiertan, en serio. Hagan la prueba. Tenemos una dorada. Arabia Saudita. La dorada prismática. Muy bien, ¿eh? Sí. Y tenemos la siguiente de Portugal. Él es el portero, creo yo. Raúl Patricio. Raúl Patricio. Raúl, digo. El Rui. Ya le está cambiando el nombre, el güey. Entonces, tenemos aquí el otro. Es el Mahmoud. Mahmoud Karabia. Karaba. De Egipto. Es mi Egipto. Como que me hace falta practicar mi egipcio. Pero bueno. Vamos a ver cómo nos va en esta ocasión. En este sobre. Y cuéntenme ustedes ahí abajo en los comentarios. ¿A ustedes les da pena hablar frente a varias personas? Digamos 10, 15, 20, 30 personas o más. ¿Les da pena? ¿O tienen confianza en ustedes mismos? ¿Y no les da pena hablar frente a muchas personas? Déjenmelo saber ahí abajo en la sección de comentarios. A mí no me da pena. Me gusta hablar frente a muchas personas. Así personalmente, ¿verdad? O sea, aquí en YouTube pues hago un video y lo ven, no sé, más de 100 personas, ¿verdad? Y sí. Pero no es lo mismo hacer videos y que te miren tu video unas 100 personas. Que estar en persona frente a varias personas. Entonces, es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, díganme ahí en la sección de comentarios. ¿A ustedes les da pena hablar frente a muchas personas? ¿O no les da pena? A ver, vamos a ver. Hombres, mujeres, todos, de todas las edades, contesten esa pregunta. Y bueno. Vamos a seguir paseando aquí por varios países. Miren, Bélgica. Bélgica nos hacen falta solo dos para terminar de llenarlo. Entonces, está poniéndose bueno. Vamos a terminar de llenarlo. Claro que sí se va a poder. Y esta, una más para Corea. Corea del Sur. Porque recuerden que hay dos Coreas. Corea del Norte y Corea del Sur. Muy bien. Que por cierto, ya hicieron las paces, me parece. Porque estaban así como que divididos. Pero ahora creo que ya hicieron las paces. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Polonia, dos. Dos, nada más para terminar de llenarlo. Y esta está repetida. Uy, se imaginan si esta no hubiera estado repetida. Solo nos faltaría una para terminar de llenarlo. Pero, pero ni modo. No fue solo una. Así que, yo creo que ya no nos queda nada más. Amigos, gracias por haberme acompañado. Gracias por todos sus comentarios. Dentro de poco estaré contestando. Tengo días de no contestar comentarios. Así que, muy pronto estaré contestando comentarios de videos pasados y de este. Así que, pásensela súper bien. Gracias por su like. Gracias por todos los que se han suscrito. Yo soy Phantom y nos veremos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!